En nuestra sección al Pupitre, nuestro director Milton Ochoa entrevistó a un cantante y compositor de música vallenata. Se trata de Santander Monroy, que le contó en qué se inspiró para su primer sencillo, titulado La Geografía. Y en esta edición especial del Festival Vallenato nos encontramos con un cantautor que le canta la educación. Santander Monroy. Bueno Santander, ¿por qué le cantas a la educación? Bueno, porque yo no he encontrado en todos los compositores el mismo tema y me llamó la atención La Geografía para cantarle. O sea, inspirarme en los temas de La Geografía y hacer canciones de ahí. ¿Y por qué la educación? Yo veo que los compositores no le dedican un punto a la educación en sus canciones, sus inspiraciones. Yo tuve, o sea, estudié en segundo año elemental, pero yo mismo me hice. Yo, mi papá, yo vivía en el campo y le pedía que me trajera libros. Ya, yo escribía y ahí aprendí. Yo sé bastante, pero aprendí solo, así, estudiando solo. Danos un pedacito de esa canción llamada La Geografía. La Geografía. Y hablando de mesetas ya mismo se los diré. La más alta del planeta es la mesa del Tibet. Y de cadenas y montañas y la mente no me falla. La más grande y la más larga la llaman el Himalaya. Pasemos a los desiertos donde el sol quema la cara. El más grande y el más inmenso es el desierto de Sara. No se vayan a asombrar que no soy ningún eminente. Lo que sí sé es que la tierra tiene cinco continentes. Bueno, un compositor, cantautor vallinato que le canta a la educación.